La reja Con mucho gusto se la bebía Pero esas macetas no me dejan ver ¿Qué coño macetas? ¡Si son mis pelotas! ¡Ay madre del alma! ¿Qué me dices usted? ¡Uy! Me he quedado nada y sobrecogida Ante las pelotas del muchacho que ha oído ¡Qué tío! ¡Vaya pelotas! ¡Si parecen angelotes! ¡Uy! De eso que hinchan los carrillos en los cuadros de... Murillo ¡Qué tío! ¡Vaya pelotas! ¡Qué tío! ¡Vaya pelotas! ¡Si parecen angelotes! ¡De eso que hinchan los carrillos en los cuadros de Murillo! ¡Qué tío! ¡Vaya pelotas! ¡Y eso que lleva colgando más que vos! ¡Es un martillo! ¡Canalla! Ligue a la chulapa La lleva al retiro Y en una barquita ¡Yo me lo monté! Esto no es un remo Pues tiene cabeza Y tiene boquita Y pelos también ¡Cállate maciza! Y sigue remando Tú no ves el remo Lo tiesto que está Este cacho carne Igual que un cipote Ponlo en vinidito ¡Ay, mételo ya! ¡Qué tío! ¡Vaya pelotas! ¡Si parecen angelotes! ¡Uy! De eso que hinchan los carrillos en los cuadros de... Murillo ¡Qué tío! ¡Vaya pelotas! ¡Y eso que lleva colgando más que vos! ¡Es un martillo! ¡Qué tío! ¡Vaya pelotas! ¡Si parecen angelotes! ¡De eso que hinchan los carrillos en los cuadros de Murillo! ¡Qué tío! ¡Vaya pelotas! Y eso que lleva colgando más que vos ¡Es un martillo! ¡Uf! ¡Vaya pelotas! ¡Ay!